El Moalem afirma que la comunidad internacional debe obligar a los estados que apoyan a los terroristas procedentes de diferentes partes del mundo a detener de inmediato a dichos crímenes. El Moalem afirma la necesidad del contacto con los diferentes componentes de la sociedad y de aunar los esfuerzos de cara al terrorismo para restablecer la seguridad y estabilidad. Un atentado terrorista se acude a la localidad de Deidera Shilani dejando varios mártires y vías además de provocar daños materiales. Buenas noches amables televidentes y bienvenidos al noticiero del canal Sirio Internacional. El ministro de Exteriores, Walid Al Moalem, afirmó en su discurso ante la sesión 68 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que detener las políticas de agresión contra Siria es el primer paso correcto para solucionar la crisis y hablar de una solución política bajo el apoyo continuo en armas y dinero al terrorismo es espejismo y desorientación. Al Moalem dijo que quien quería una solución política en Siria debería detener sus prácticas hostiles y dirigirse sin condiciones hacia Ginebra. Y aludió que allí hay quien no quiere una solución política y se dedica a la agresión de forma directa o a través de sus cómplices en el terreno, aclarando que el compromiso de Siria a una solución política no significa dejar el terrorismo que golpea a los ciudadanos seguros, tampoco significa que veamos nuestras mezquitas e iglesias destruyéndose. Y que no hay una guerra civil en Siria, sino una guerra contra el terrorismo, reiterando que la guerra contra el terrorismo no solo es una guerra siria, porque estos terroristas volverán a sus países de los cuales vinieron, y allí ningún país del mundo estará a salvo de ellos, preguntándose cómo puede un país como Estados Unidos, que sufrió lo que Siria sufre actualmente, que declare que está combatiendo el terrorismo en todas las partes y los apoya en Siria. Y respecto al asunto de las armas químicas, el ministro de Exteriores aclaró que la adhesión de Siria a la Convención para la Prohibición de Armas Químicas viene para justificar al mundo el compromiso de Siria de rechazar el uso de estas armas y poner al mundo ante sus responsabilidades en prohibir la proliferación de las armas de destrucción masiva en Oriente Medio. Al-Mu'alem llamó a todos los ciudadanos sirios que fueron obligados a refugiarse en algunos países vecinos por los grupos armados y fueron instalados en campamentos de entrenamiento o en sitios parecidos a centros de detención que vuelvan a sus ciudades y pueblos. Siria reclamó de las organizaciones y de los países de acogida a los refugiados sirios a tratarlos de manera humana conforme a la Ley Humanitaria Internacional y no hacer un negocio de sus sufrimientos con el fin de recaudar donaciones. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas en Ginebra, Faisal al-Hamui, dijo durante la reunión ministerial de los países vecinos de Siria que la convoca la Alta Comisión para los Asuntos de Refugiados, que el asunto de los refugiados sirios hay que tratarlo desde una perspectiva humanitaria con dimensión política, porque la solución de esta crisis requiere sinceros esfuerzos por parte de todos para detener las intervenciones extranjeras e impedir la entrada de armas y mercenarios a Siria y participar en un diálogo político entre los sirios y la vuelta de los refugiados se relaciona con el fin de las sanciones ilegítimas contra el pueblo sirio. Y señaló que Siria era el tercer país del mundo en acoger refugiados y nunca ha creado campamento para ellos ni lanzó un llamamiento de socorro o señal de resentimiento a pesar de sus humildes posibilidades. Al-Hamui afirmó que el desplazamiento de los ciudadanos sirios es una consecuencia de los crímenes de terroristas mercenarios y las sanciones injustas impuestas por algunos países y organizaciones regionales, y que el gobierno sirio reclamó de sus ciudadanos la vuelta a sus ciudades y preparó lo que podía de sus necesidades principales y tomó varias medidas como destinar una cantidad de 150 millones de dólares para reformar los daños en las viviendas y escuelas, así como otorgar recompensas y préstamos sin intereses para la reconstrucción de hogares destruidos por el sabotaje de los takfiries. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha hecho un llamado a los países occidentales y sus aliados en la región a que envíen señales a la oposición siria para que no lleven a cabo provocaciones que socaven el proceso de aplicación de los acuerdos rusos-estadounidenses sobre las armas químicas y la resolución internacional emitida recientemente a este respecto. El jefe de la diplomacia rusa dijo, En cuanto a los percances que puedan resultar a consecuencia de las provocaciones, se les arroga el principal rol a nuestros socios occidentales y sus aliados en el Golfo y la región en general que simpatizan con la oposición. Lavrov continuó diciendo que los países occidentales y sus aliados tienen influencia sobre la oposición, pero no sobre todas las facciones, ya que hay grupos terroristas aparte de Al-Qaeda que no están bajo potestad de nadie y en este caso, tal como parece, no existen ningunos canales normales de comunicación. China condenó el ataque con morteros por parte de los terroristas contra su embajada en Damasco. El portavoz de la cancillería china, Hong Yi, dijo en un comunicado que China llamó tajantemente a las partes en Siria a comprometerse con la Convención de Viena para las relaciones diplomáticas y tomar medidas materiales para garantizar la seguridad de todas las organizaciones diplomáticas y sus funcionarios, incluida China. Por otra parte, China anunció que había decidido enviar expertos para participar en las investigaciones y destruir las armas químicas en Siria. Hong Yi aseguró en una rueda de prensa que su país proporcionará ayudas financieras en este contexto, añadiendo que China participó activamente en los debates del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas con el fin de facilitar la adopción de resoluciones respecto a Siria. Brasil ha manifestado su apoyo a la celebración de una conferencia internacional sobre Siria en Ginebra en pro de alcanzar una solución política de la crisis y restaurar la estabilidad en el país árabe. Asimismo, mediante un comunicado de su Ministerio de Exteriores, ha expresado su respaldo a la recién aprobada resolución del Consejo de Seguridad sobre las armas químicas en Siria. El primer ministro, Baila Al-Halaqui, aseguró el interés de su gobierno en reforzar el principio de colaboración entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo con el fin de elevar el nivel de los servicios proporcionados a los ciudadanos en todos los ámbitos y todos los sectores de desarrollo y de servicios. Durante su reunión con diputados en el Parlamento por la provincia de Al-Hazaki en presencia del ministro de Estado para los Asuntos del Parlamento, Mohamed Turki Al-Seyed Al-Halaqui, señaló que el gobierno centra sus prioridades en elevar el nivel de vida de los ciudadanos en todas las provincias, proporcionarles la seguridad alimenticia, farmacéutica y sanitaria. Y reiteró que el gobierno trabaja para adaptarse a las difíciles circunstancias económicas por la falta de recursos y el sabotaje sistemático de los mismos y trabaja por reforzar la firmeza de la economía nacional y asegurar las principales necesidades de los ciudadanos, así como restaurar el valor del cambio de la libra siria frente a las divisas extranjeras. El jefe del gobierno atendió a los diputados que explicaron la situación de los sectores agrícolas de desarrollo y de servicios, donde los diputados aludieron a la necesidad de que el gobierno asegurará los instrumentos de la producción agraria y apoyará el sector agrario por la estabilidad social que ofrece este a los habitantes de la provincia, además de aumentar las cantidades destinadas a la provincia de los derivados petrolíferos, productos alimentarios y subsidiarios, y mejorar los servicios en varias zonas, aparte de crear estaciones para relleno del butano y proporcionar a algunos hospitales los equipos médicos necesarios. El primer ministro de la Alhalla que afirmó durante su recepción al gobernador de Derizor, Mohamed Nayef Qadur, la necesidad de comunicarse con todas las facciones de la sociedad y actores económicos y comerciales, sindicatos profesionales, organizaciones populares, partidos políticos y reactivar su papel con el objetivo de enfrentarse al terrorismo y restaurar la seguridad y estabilidad en la provincia de Derizor. Y reafirmó que el gobierno sigue de cerca la situación aumentaria de servicio y de desarrollo en Derizor y todas las provincias con el fin de desarrollarlas e instaurar la seguridad y estabilidad en todas sus partes. Alhalla que aludió a que las autoridades competentes abrirán todos los expedientes de corrupción en la provincia y se rendirán cuentas a todos sin excepción. El primer ministro solicitó de nuevo gobernador esforzarse por hacer un cambio cualitativo en el sector administrativo y de servicios y plantear planes para la reconstrucción de lo que sabotearon las bandas terroristas armadas. Un atentado terrorista con carros bombas conducido por un suicida ha estremecido la localidad de Ijdeidid al-Shivani. La explosión terrorista ocurrida cerca de la rotonda de la localidad de Ijdeidid al-Shivani ha causado el martirio de varios ciudadanos y la herida de otros tantos, además de daño materiales en bienes públicos y privados. Varios proyectiles de mortero lanzados por los terroristas impactaron en el parque Tishrin, en las cercanías de la Embajada China en Damasco y dentro de un jardín cercano al Palacio Tishrin en la capital. Una fuente responsable dio a conocer que la agresión terrorista ha causado daños materiales sin que se registren heridas o bajas entre los ciudadanos. El Ejército Nacional ha continuado su persecución a los terroristas en la campiña de Damasco, infligiendo grandes pérdidas en sus filas y ultimando a un número de mercenarios pertenecientes a lo que se conoce como la Brigada de los Libres del Levante y a la denominada División del Islam. Las Fuerzas Armadas destruyeron armas y municiones de los terroristas cargadas en un carro en el territorio de Yobar y liquidaron a un número de terroristas en el suburbio de Al-Qabun. Asimismo, llevaron a cabo un operativo contra una concentración de terroristas en la zona de Adra al-Balat, causando la muerte de unos 10 terroristas. A todo ello, el Ejército Nacional ha allanado concentraciones de terroristas al oeste de la localidad de Al-Shifonía y cerca de Mazraba, mientras que las operaciones cerca de Al-Baharía y Al-Nashabía resultaron con la muerte de decenas de terroristas y la destrucción de sus transportes, armas y municiones. Y en la provincia de Homs, las fuerzas del Ejército se enfrentaron a bandas terroristas que atacaron el pueblo de Cafernan y acabaron con sus concentraciones en Al-Jalidía y de Arcavira e infligieron bajas en sus filas. Las autoridades competentes desmantelaron tres artefactos de explosivos preparados para detonarlos a distancia colocados en la carretera Homs-Palmira en la zona de Al-Zanura y allanaron durante las operaciones de inspección en los huertos sureños de Palmira de factos explosivos y cohetes. Por otra parte, un destacamento del Ejército se enfrentó con terroristas que intentaron atacar el poblado de Marmarita del lado del crack de los caballeros. El gobierno sirio ha condenado en los términos más enérgicos los ataques terroristas que se produjeron en Erbil y otras ciudades iraquíes. En un comunicado, el gobierno de Siria hizo hincapié en que el terrorismo no tiene entidad ni religión y que todos los países deberían cooperar para hacer frente a este fenómeno mundial. Asimismo, presentó sus condolencias a la familia de las víctimas mártires de estos actos terroristas. En Irak, una nueva oleada de actos terroristas deja más de 60 muertos y decenas de heridos por la explosión de 13 coches bombas que sacudieron varias olas en la capital, Bagdad. Una fuente en el Ministerio del Interior informó de la muerte de cuatro personas y la herida de otros 14 en la zona moderna de Bagdad, mientras que hubo tres muertos y nueve heridos en Al-Balayad y cuatro muertos y dos heridos en Qadimiyah. En Sabah al-Nur y la ciudad de Al-Sadr, seis muertos y más de 25 heridos. Y en el barrio de Shabab 5, muertos y otros 24 heridos, además de la muerte de dos personas en el barrio de la universidad y seis personas y otros 14 heridos en Al-Shula. Estos atentados vienen tras seis atentados terroristas contra el edificio de la seguridad en Arbil, donde murieron seis de los agentes de seguridad iraquí y otros 39 resultaron heridos, así como un atentado suicida contra un funeral en el sur de Bagdad ayer, que causó la muerte de 47 personas, según anunciaron fuentes iraquíes. Su inminencia, el Papa Francis, el Papa del Vaticano, ha convocado una segunda oración por la paz en Siria y Oriente Medio. El Papa, durante el sermón de ayer, que contó con la participación del Patriarca de Antoquia y Todo Oriente para los Romanos Ortodoxos, Johanna X Yassigi, en la plaza de San Potros en el Vaticano, ha dirigido un saludo especial su beatitud el Patriarca Yassigi, afirmando la necesidad de realizar otra plegaria por la paz en Siria. Es de mencionar que en un comunicado del Departamento de Prensa del Patriarcado de Antoquia y Todo Oriente para los Romanos Ortodoxos, ha señalado que posiblemente el Patriarca concluya su visita al Vaticano con el pronunciamiento de una palabra en la sesión inaugural de la conferencia para el diálogo entre religiones antes de volver a Beirut. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a las noticias más destacadas. Al-Mu'alem afirma que la comunidad internacional debe obligar a los estados que apoyan a los terroristas procedentes de diferentes partes del mundo a detener de inmediato a dichos crímenes. Al-Harek afirma la necesidad del contacto con los diferentes componentes de la sociedad y de aunar los esfuerzos de cara al terrorismo para restablecer la seguridad y estabilidad. Un atentado terrorista sacude en la localidad de Ideralchilani dejando varios mártires y heridos además de provocar daños materiales. Esto ha sido todo por hoy, gracias por la atención prestada y que pasen buenas noches. Gracias por ver el video.